Receta en 5 pasos. Una taza de harina, una taza de agua, una pizca de sal, un chorrito de aceite. ¡Nieme! Ah, pero falta mucho más, ¿eh? Vamos con la siguiente parte. Para el relleno, un pollo imba, obviamente con la mejor calidad. Una cuchara de manteca, una cebolla pequeña, dos tomates, tres locotos, dos azíes, cambita, una pizca de sal y una pizca de pimienta. ¡Chan, chan, chan! Una pizca de cebolla también vamos a ponerle en bolvito, obviamente. Dos cucharadas de manteca, dos cucharadas de urucú, zumo de tres limones, una cebolla y tres cucharadas de cilantro. Es hacer la masa, hacer lo que son nuestras tortillas. Es muy fácil, es una masa sencilla para que hagan en casa y rinde, ya te digo. ¡Para todos! ¡Rendidora! ¡Venga, todo! ¡Súper, bien rendidora! Rinde mejor que la primera vez que hacemos la masa para tacos. Ven, ven, ahí está. Ya, olvídense de ir a comprarla porque hoy la vamos a preparar. Vamos con harina cernida, un chorrito de agua. Esta cernida, dice. Cernida. La pasas por un colador. Ah, pasala por un colador. Un chorrito de aceite y te vas a dar cuenta realmente que esta masa es lo más sencillo. Es la masa. ¿Pachilingüe? Pachilingüe. Un poquito de sal, solo un poquecito. Es la masa, loco. Es una masa. Y un poquito de la masa. Es perte en la masa. Es pa' la masa. Es similar a la de la pizza, pero sin lo... Sin levadura. Sin levadura. Muy bien, muy bien. Igual, ¿sabes cuál parece? En mi casa me hacía, no sé si alguna vez probaste los fritos, que van bien crocantes. Sopa y pilla. Muy parecido. Bueno, yo lo que no con sopa y pilla es la masa de la empanada, parecida, que va frita. ¿La masa de empanada? ¿Qué qué? Más o menos. No, no. Esto va a ser lo castigo. Una, la hoja de... La hoja para hacer empanada, la de masa, frita sola. Y echaba miel y todo. Me la... Va que quiera. Panqueque, va que quiera. Me la chalaron. Lo vamos a nombrar a Mario Mi Panqueque. Vos le vas a dar mucho, mucho poder a esta masita. Me encanta. Y hasta que te quede compactita como esta de acá, que la vamos a ir sacando. ¿Podría ser una masa, Elvis? No. No sé si podría hacer. Mirá. Una vez que vas amasando, ahí. Vamos dándole hasta el sombrero, mirá. Hacés una bolita, apretás ahí un poquito, sacás una bolita. ¿Cómo hacer pancito? Mirá, con manos un poquito más grandes es mucho más fácil. Ah, no sé conmigo, entonces. Conmigo, la medida sería una bolita. Exactamente. Entonces, pues lo que vas a ir haciendo es estirándola. Mirá, me volvió. Una vez que la vayas estirando, tenés que hacerla exactamente como hacés una masita de empanada. Mirá, yo tengo unas por acá. Que quiero que las vayas viendo cómo te va a quedar. Tengo unas que ya están cruditas. Mirá. ¿Ya? Esta vos la estirás hasta que te quede así. Como una masa de empanadas, digamos. Ahí la cerramos y hacemos una empanadita. Así es. Una vez que vos tenés la masita así cruda, lo que tenés que cocinarla es en un sartén, obviamente que sea tramondina. No hay misterio, es tramondina. Dos minutos por ladito. Nada más que dos minutos por ladito. Si no, tramondina se le va a prender. Exactamente. Es que tramondina es increíble. O sea que no hay que ponerle ni aceite ya. No, nada. Simplemente así. Una vez. Mirá, esto lo voy a dejar cocinando y yo te voy a explicar qué es lo que vos tenés que hacer después de cocinar. O que la mala masita ya tiene aceite. Exactamente. Luisito, ayúdame con esto. Meta, palometa. Mientras Luisito va cocinando eso, usted en casa lo que tiene que hacer, obviamente, es usar una olla tramondina porque son increíbles y son las mejores. Ahí la vemos en acción, ese sarténcito tramondina increíble. Las ollas de acción inoxidable son las. Yo lo que te voy a explicar, una vez que la cocine dos minutos por lado, usted tiene que quedar así un poquito más doradita. Como con lunares. Exactamente, con lunares. Vos lo que vas a hacer en tu casita es ponerlo en un trapo húmedo limpio y ahí lo vas a doblar. Esto nos va a dar mucha humedad en la masa. Ubicas las puntas capas, son las empanaditas tradicionales de cochabamba, las que toques con helado. Obvio. Igual tienen este método que las envuelven para que el vapor las haga blanditas y no nos queden crocantes. Para que no pierda humedad. Exactamente. Se pueda doblar. Cosa exactamente. No te quede así, sino que la puedas doblar de esta manera. Bueno, se quiebre. Ahí. Correcto. Con tomatito, cebollita y lo que son ajíes mexicanos. La pico de gallo. No, esta es una salsa que va normalmente hervida. Hola, cocina. ¿Conocé otra? Esta sería la pico de boliviano, pico de tatú. De gallina. De gallina. No, no. No, no. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Al final te vas a dar cuenta que te da como resultado como una yagua. Correcto. Es una yagua, pero cambia el saborcito porque tiene otras cosas que se les hace a la verdura. Entonces, yo le voy a dejar a Luisito que vaya poniendo nuestros tres ingredientes y ande explicándoles cómo van nuestras pastillas. Ande, ande, ande. Meta, meta. Mira, facilito. Con el tomatito, previamente, ¿qué proceso le hicimos? Esto ya está blanqueado. Lo pasamos por agua hervida unos cuantos segunditos para que esté bien blandito. Y como no tenemos, o sea, queríamos regionalizarlo, estamos usando locoto. En vez de cualquier picante mexicano, locoto. ¿Y este es de chile? En vez de chile. Oye, que hay que adaptarlo a nuestro paladar. Obviamente, para que los mexicanos, otro leve. Usted en casa lo puede hacer. Tiene que ser sencillo para que lo podamos hacer. Ají camita, mira. Ají camita y locoto. Y esto que lo vaya licuando. Luisito, pase por acá. Vean, por acá. Y yo, obviamente, con mi querida y deliciosa amiga. Estela. Estela. ¿Qué entidad? Bien, bien, bien. Checa esto, checa esto. Ya está aquí la salsa con todo el picante. Te queda más o menos así, como una yacuita, pero el sabor es diferente, es increíble. No, no, no. Pasadena, mira. Vamos a hacer esto a los coreanos. Ají camita. O sea, picante. Ahí está. Vamos con, me parece que sigamos con el paso número... ¡Cuatro! Paso cuatro. Viene el tuta. Esta es la receta. Yo tengo por acá pollito desmenuzado, que obviamente es imba, y lo que tenemos que hacer es saltearlo. Muy bien. Vengan por acá, por favor. No te saltes ese paso. Yo tengo mantequita, manteca con urucú. Muy bien. Ideal. Lo pones aquí en tu sartencito, y aquí lo único que tenés que hacer es condimentar. Mira, pon Luisito, encárgate de terminar esto, mientras yo voy armando el taquito. ¿Te parece? Me está, palo. No es más. Aguito en polvo, obviamente. Silas tropicaditos. Mira. Vamos por acá. Pásame este platito de acá, para que lo vayamos. Ahí está. Y yo te voy mostrando cómo hacemos este taco. A ver. Una tortillita. Una tortilla. Utilizamos nuestra salsita. Una tortilla mexicana. Es casi una felicitita. A bolivianada. Exactamente. Ya. Aquí ponemos lo que es cebollita. Esta picada en cubito. Vamos con el pollito, que ya lo tengo bien cocido. Como ya está cocido, es simplemente unos segundos. O sea, previamente hervimos al pollo y lo desmenuzamos. Exactamente. Súper fácil para que lo vayamos. Como esa es la plancha también. Obviamente, y Inba. Es que con Inba no hay tu tía. No hay tu pollo. Es increíble. No hay tu abuelita. No hay tu abuelita. Mira.